Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí en nuestras cápsulas virtuales. Y bueno, hoy vamos a platicar acerca del Génesis, especialmente o específicamente acerca de Adán en el tiempo de la creación. En el capítulo 2, en el versículo 18, Dios está viendo a Adán y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Y entonces Dios se pone a crear y comienza a hacer las bestias del campo y empieza a hacer a las aves. Y luego también le trae toda su creación a Adán y le dice, ponles nombres, es decir, le data abajo a Adán. Es súper interesante ver todo esto porque Dios está viendo una necesidad que tiene Adán. Sin embargo, en el justo momento no la suple, sino que él está creando, él está interesado en su creación y está absorto en ella y está haciendo todos estos animales. Y no es porque Dios se le escape algo, sino que todo tiene un propósito. Es interesante ver cómo, cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja, cómo Dios hace las cosas. No de manera instantánea, sino que todo lleva un proceso, lleva un por qué, un para qué y una forma, ¿verdad? Para que nosotros vayamos, pues, haciendo también lo que nos corresponde. Entonces Adán está poniéndole nombre a cada animal, a cada ave. Y hasta dice ahí mismo en la Biblia que es el mismo nombre que llevan hasta la actualidad. Entonces es un trabajo súper intenso el que están haciendo ahí. Y tres versículos adelante, tres versículos adelante que en la Biblia también implica mucho tiempo, porque todo eso fue trabajo, implica tiempo y tiempo significa espera. ¿Sí? Hay que tomar esto en cuenta. Entonces, tres versículos adelante, Dios hace caer en un sueño profundo a Adán y entonces le da su ayuda idónea, que saca el hueso de su costilla y entonces de ahí forma a Eva. Ahora, es muy interesante. Yo tengo una frase que hace mucho tiempo Dios me la dio, que dice de la siguiente manera. La espera es una de las mejores formas que Dios tiene para librarnos de tomar malas decisiones. Y es verdad, porque a veces podemos tomar una decisión al vapor así súper rápido y después vamos a estar lamentándonos por esa decisión. Entonces, la espera en Dios no es algo que es malo, aunque nos desespere, aunque nos estemos tan desesperados y con ganas de ver ya una solución. La espera es realmente un método, es algo que Dios nos da para que nosotros podamos calmarnos, podamos ir a Dios y entonces tomar una buena decisión. Adán tuvo que esperar, pero no esperó ocioso, no esperó nada más con los brazos cruzados, a ver a qué hora Dios contesta lo mismo que él dijo, verdad, porque fue la idea de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, fue la idea de Dios. Y sin embargo, Dios dio la pauta, porque le dio trabajo a Adán mientras esperaba, mientras él tenía que esperar lo que Dios le había prometido. Así que cualquier espera que estés pasando, créeme, Dios está detrás de ella. Cualquier cosa que se esté tardando, Dios está detrás de eso. Ahora, platica con él y pregúntale qué es lo que tienes que hacer, qué trabajo tienes que realizar para mantenerte ocupado mientras esperas de la mejor manera. Bueno, pues, si te gustó, te edificó esta pequeña cápsula, pues, ya sabes, comparte, da like y recomiéndanos con alguien. Nos vemos pronto. Bye.